Hola a todos. Podemos disfrutar de la naturaleza y admirarla por su poder, pero nunca debemos subestimarla. Sobre todo si de repente decide mostrar su peor cara. Hoy veremos lo temible e impredecible que puede llegar a ser la naturaleza cuando se enfada. ¡Adelante! En Myanmar con frecuencia se producen deslizamientos de tierras, pero este superó a todos los demás. La luz destruyó una presa que retenía los residuos de la extracción de jade. Una pequeña brecha permitió que el agua erosionara el suelo, causando que un enorme torrente se desbordara y se dirigiera a una cantera cercana. Los expertos calculan que unos 3 millones de metros cúbicos de agua se filtraron por la presa junto con los residuos. Afortunadamente el caudal no llegó a la zona residencial, pero sin duda fue un verdadero desastre para los trabajadores. ¡Suscríbete al canal! Algunas personas construyen casas a orillas del río, olvidando lo poderosa que puede llegar a ser el agua. Debido al deshielo y a las fuertes precipitaciones, el nivel de este río en Montana subió 4 metros. La crecida fue muy rápida y arrasó con las orillas. Por desgracia para los propietarios de esta casa, el lugar donde vivían también resultó afectado. Así que tuvieron que contemplar impotentes cómo la gran casa caía al agua y era arrastrada por la corriente. ¡Suscríbete al canal! Los rayos no caen muy a menudo sobre los coches, pero estos residentes del sur de Florida tuvieron la mala suerte de convertirse en la excepción. Todos salieron ilesos, pero los pasajeros de ambos coches permanecieron en estado de shock durante mucho tiempo. La persona que decidió construir un puente en este lugar es un verdadero genio. Gracias a él, la gente consiguió escapar de la enorme avalancha. La masa de nieve llevaba tanto tiempo bajando por la montaña que parecía que nunca iba a terminar. Pero al menos los testigos pudieron verlo desde la seguridad de sus hogares. No, tus ojos no te engañan. Parte del continente se está moviendo. Eso es lo que han vivido los habitantes de alta en Noruega. En esta zona suele haber como mucho dos deslizamientos de tierra al año, pero son totalmente inofensivos a diferencia de este. El enorme deslizamiento de tierra arrastró hasta el mar un enorme terreno con ocho casas. Afortunadamente, la mayoría eran casas vacacionales, por lo que estaban vacías. Pero aunque no hubo víctimas, es una situación espeluznante. Probablemente pienses que esta ola no tiene nada de especial, pero no saques conclusiones precipitadas. Aunque poca gente piensa en esto, cuando estacionas tu coche en la montaña, existe el riesgo de una avalancha inesperada. Las personas que acudieron a las inmediaciones del Monte Elbrus para esquiar y hacer snowboard ese día, dejaron como de costumbre sus coches en el aparcamiento. Nadie se imaginaba que en pocos minutos empezaría a bajar de las montañas una gran avalancha que alcanzaría los coches y los cubriría con una gruesa capa de nieve. Mira estas impresionantes imágenes desde Rumanía. Un conductor vio una extraña nube a lo lejos y empezó a grabar el fenómeno. Imagina su sorpresa al descubrir que había captado el proceso de formación de un enorme tornado. Mira como las corrientes del vórtice se unen gradualmente y se funden en una sola. Impresionante, ¿verdad? Bienvenido a Hawái, donde actualmente hay hasta cuatro volcanes activos. Durante la erupción de uno de ellos, las corrientes de lava fueron tan grandes que cubrieron casi 50 hectáreas de terreno, llegando hasta las zonas residenciales. Los lugareños tuvieron que evacuar de emergencia, porque aunque la lava se movía con relativa lentitud, esto no impidió que envolviera los edificios. Dicen que la masa caliente destruyó unos 40 inmuebles. Da miedo imaginar cómo quedó el barrio cuando todo terminó. Los terremotos son un fenómeno aterrador, y este temblor en Indonesia es prueba de ello. Estas imágenes muestran cómo los fuertes temblores ablandan primero el suelo. Esto hace que el terreno se comporte de forma impredecible, por lo que resulta increíblemente peligroso estar en esas zonas. Esta mujer apenas puede mantenerse en pie. Según los medios de comunicación, el terremoto afectó ese día 430 hectáreas de terreno de la ciudad, lo que equivale a unos 14 estadios de fútbol. Las enormes nubes de lluvia son siempre un espectáculo impresionante, pero estas imágenes desde Argentina son sencillamente impresionantes. Dicen que casi no hay tormentas eléctricas en la zona, así que es la primera vez que se ha visto una nube arco tan grande. Cuando cuatro huracanes azotaron Nueva York al mismo tiempo, la persona que vivía en esta casa pensó que solo iba a ver granizo. Pero rápidamente se dio cuenta de que estaba equivocada. Uno de los tornados se dirigía directamente hacia su casa. La tormenta pasó a pocos metros de la mujer y lo arrasó todo. Afortunadamente ella salió ilesa, pero no queremos imaginar el miedo que sintió al estar tan cerca del destructor tornado. Los habitantes de un distrito de Dagestán no habían tardado en recuperarse de una avalancha cuando el valle se vio afectado por otra, y varias veces más de forma consecutiva. En poco tiempo hubo más de siete avalanchas en la zona. Los trabajadores municipales locales despejaron un tramo de la autopista, pero al poco tiempo estaba cubierta de nieve otra vez. Aunque no hubo víctimas, muchas personas quedaron aisladas en sus pueblos. Es difícil imaginar las consecuencias, pero gracias a los esfuerzos conjuntos de los expertos, la situación se controló en pocos días. Mejor conversar a la otra, lo que sale en la zona, la suerte de la personas. Lo que suerte de la gente no vio a algún andar en la otra. Muy bien, bien. Lo que va a dejar de salir a la maja y otra vez queemente nos quedó. Chau, chau. 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 Rachel. Los cruceros no siempre son viajes paradisíacos por el mar A veces la naturaleza muestra su verdadera cara Por ejemplo, durante una tormenta frente a la costa occidental de Noruega Los motores de este crucero fallaron Y el barco empezó a balancearse sobre las olas gigantes El agua golpeaba las ventanas Y los muebles volaban prácticamente de un lado a otro Al final era tan peligroso estar en el barco Que los guardacostas decidieron evacuar a los pasajeros por aire Después de esta experiencia Probablemente los turistas en este crucero preferirán las vacaciones en tierra Un turista en Queensland decidió grabar unos relámpagos durante una tormenta Menos mal que no había salido al balcón Su silencio demuestra lo asustado que estaba por lo ocurrido Estas son las consecuencias de las inundaciones sin precedentes en Nueva Inglaterra Las lluvias fueron tan intensas Que incluso días después de que cesaran La mayoría de los ríos seguían siendo peligrosos Los residentes dicen que estos caprichos de la naturaleza causaron daños increíbles en las infraestructuras Y solo con ver este puente puedes imaginarte el tamaño de la catástrofe Al parecer para la madre naturaleza Los puentes no son un obstáculo Mira con qué facilidad la corriente se llevó la estructura en cuestión de segundos Es como si nunca hubiera estado allí Estas imágenes podrían ser el inicio de una noticia sobre la apocalipsis Este momento fue captado Por un residente de Iowa que vio desde la ventana de su oficina Como varios torbellinos se unían para formar un gran tornado Al ver las fotos podrías haber pensado que era solo una nube enorme Pero cuando la ves girar es imposible no sentir miedo Por cierto a pesar de su tamaño el tornado solo causó daños materiales Y todos los habitantes de la zona resultaron ilesos Los coches de Tesla son uno de los inventos más impresionantes de los tiempos modernos Pero no pueden superar en genialidad a la madre naturaleza Así quedó este coche después de una gran tormenta de granizo Como ves no sobrevivió a la tormenta El dueño de este yate no pudo disfrutar del tranquilo y agradable viaje con el que tanto soñaba Todo por culpa de un repentino tornado de agua que se levantó frente a la costa de Florida Era tan fuerte que cualquier barco que se cruzara en su camino empezaba a girar erráticamente de un lado a otro Debe de ser terrible darse cuenta de que no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor ¡Oh! 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 ¡Oh Vídeos como este no se estremecen. En cuestión de minutos, un deslizamiento de tierra hizo que la mitad de la montaña se derrumbara hacia abajo, bloqueando completamente la carretera en la parte inferior. Afortunadamente los conductores habían conseguido escapar antes del derrumbe, pero está claro que no todos van a llegar a casa pronto. Si crees que es posible esconderse de la naturaleza, estás muy equivocado, porque si quiere puede entrar en cualquier sitio con facilidad. Eso es lo que ocurrió en este hotel. A causa de una grave inundación, la corriente de agua se hizo tan potente que irrumpió fácilmente en el aparcamiento del edificio. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran con qué facilidad la corriente se llevó por delante los muebles. Ahora imagínate lo que podría hacer una inundación así a una persona. Afortunadamente no había nadie en el aparcamiento en ese momento. Días antes de este incidente, los lugareños difícilmente habrían creído si alguien les hubiera dicho que este enorme puente sería arrastrado por el agua. Pero la naturaleza puede sorprenderte en cualquier momento. La inundación destruyó esta pesada estructura en cuestión de segundos, como si estuviera hecha de lego. Los habitantes de una provincia de Afganistán tuvieron que soportar los caprichos de la naturaleza cuando una repentina corriente de lodo empezó a bajar de las montañas. Se movía tan rápido que no había forma de detenerla. La inundación Rápidamente el torrente llegó a la ciudad y llenó todas las calles. La gente tenía miedo de estar cerca del lobo en movimiento, así que se escondieron lo mejor que pudieron y muchos se subieron a los tejados de las casas. Y con razón, porque en momentos así es mejor tenerle miedo a la madre naturaleza. Estas imágenes fueron grabadas por un residente de un pequeño municipio de Italia. Durante una tormenta el viento era tan fuerte que derribaba los árboles con facilidad. ¿Cuál debe ser la velocidad del viento para que pueda romper un árbol como si fuera un palillo? Sí, las inundaciones siempre llegan de repente y no se pueden detener. No había forma de contener una corriente de agua tan grande y rápida. Lo mismo ocurrió en este pintoresco municipio de Brasil. ¿Hermosos paisajes? ¿Una vida tranquila? Parece el paraíso, ¿verdad? Pero eso está a punto de cambiar. ¿Y ahora? Las enormes inundaciones no solo inundaron las carreteras, sino también las casas. El nivel del agua subió tanto que llegó a los tejados de algunos hogares. Así de rápido cambia la naturaleza afectando la vida de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que el granizo del tamaño de pelotas de golf es un mito? Los residentes de Arizona que presenciaron esta tormenta no estarían de acuerdo contigo. Ruang es un volcán bastante activo en Indonesia y cada vez que entra en erupción los habitantes quedan impresionados por su magnitud. Esta vez el volcán lanzó una columna de humo y ceniza a una altura de 19 kilómetros sorprendiendo a todos a su alrededor. Como era de esperar, las personas grabaron lo que estaba ocurriendo con sus teléfonos, pero lo hicieron desde las islas vecinas, donde estaban completamente a salvo. No podemos más que sentir pena por el propietario de esta tienda, el pobre hombre vendrá a trabajar por la mañana y no verá más que agua. Esta es una señal muy clara de que debes alejarte rápidamente en dirección contraria. Por desgracia, no todos los conductores de esta provincia china tenían esa opción, así que muchos decidieron arriesgarse y conducir a través de la enorme nube de arena. Aunque parecía aterradora desde lejos, la tormenta de arena resultó ser inofensiva. Pero en Bombay, el mismo fenómeno tenía un aspecto completamente distinto. En lugar de una enorme nube, una niebla de polvo descendió sobre la ciudad. La metrópolis cambió completamente de aspecto cuando la arena se esparció por el aire. Y para respirar aire fresco, la gente tenía que quedarse en casa. Un residente de Iowa sacó su cámara para capturar las grandes nubes negras sobre el lago. Pero el paisaje cambió en pocos segundos. En un minuto, la lluvia ligera se convirtió en una enorme granizada. Según testigos presenciales, bolas de hielo del tamaño de pelotas de béisbol caían del cielo. Seguro que los daños de semejante tormenta fueron considerables. No subestimes el poder del viento. Sobre todo si su velocidad alcanza los 100 kilómetros poderes. Durante un huracán en una ciudad de Ohio, los vientos causaron graves daños. Derribaron árboles, rompieron coches y destruyeron estructuras débiles. Y también arrancó muchos tejados. Es difícil imaginar lo que hubieran vivido los habitantes de la casa si en ese momento estuvieran refugiándose de la tormenta en su interior. Estoy seguro de que el residente de esta casa entiende sus emociones al 100%. Lo último que querrías ver por el retrovisor es un tornado acercándose a tu coche. Afortunadamente para el conductor el tornado pasó de largo y luego se evaporó sin salir del estacionamiento. ¡Gracias! 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 Es difícil entender la magnitud de los deslizamientos de tierra. Pero cuando estás cerca te das cuenta inmediatamente de lo peligrosos que son. En una provincia de la India la deforestación ha hecho que estos incidentes sean mucho más frecuentes. La naturaleza está advirtiendo claramente a las personas pidiéndoles que se detengan. ¿Qué crees que resulta cuando los vientos fuertes se juntan con el granizo? Así es, un caos absoluto. Aunque estés perfectamente a salvo es imposible no tensionarse al contemplar algo así incluso desde una ventana. Sobre todo cuando ves con qué facilidad las ráfagas de viento y el granizo rompen los árboles. La naturaleza puede ser aterradora y terroríficamente bella. Este desprendimiento de rocas superó los mejores efectos especiales de las películas más caras de Hollywood. La naturaleza puede ser un peito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El famoso glaciar Perito Moreno en Argentina suele alegrar a los turistas con este espectáculo, pero no siempre alcanza una escala semejante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!